Hola niños y niñas de Honduras, les saluda nuevamente Maynor Benítez, profesor y director del Centro de Educación Básica José Cecilio del Valle, ubicado en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de San Francisco de Opalaca, en el departamento de Intibucá. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje, esperando se encuentren muy bien, tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar su salud, como el lavado constante de manos, el uso de mascarilla, cuando debemos salir de casa, el distanciamiento social. En casa es preferible lavarse la mano con agua y jabón constantemente. Nunca tocarnos la cara, boca, ojos, si las manos no están debidamente aseadas. Este día, en el área de ciencias sociales, en el campo de conocimiento de estudios sociales de quinto grado, vamos a trabajar sobre el tema de identidad nacional. La expectativa de logro para esta clase conoce e identifica los elementos que conforman la identidad nacional, las acciones que la fortalecen o debilitan, así como los patrones culturales de las y los hondureños. Asimismo, van a interactuar ahí desde su casita, ahí donde están con algunos de sus familiares, hermanitos, hermanitas, para que puedan colaborar. A través de las siguientes imágenes van a observar cada una de ellas y van a ir contestando las preguntas que les voy planteando. La primera de ellas, ¿Qué observas en las imágenes? Muy bien niños, lo están haciendo de buena manera. ¿Qué sentimiento te invade al observar las imágenes? Verdad que sí, sentimos un orgullo por lo nuestro, por lo que es de nuestro país. ¿Cómo se llama este sentimiento? Sé que están tratando de saber cuál es el sentimiento que nos inspiran estas imágenes. En el transcurso de la clase vamos a poder darnos cuenta de qué se trata. Menciona otras acciones o aspectos de Honduras que nos hacen sentirnos orgullosos. Así es verdad, toda aquella actividad que hace un hondureño que sea sobresaliente, nos hace sentir sumamente orgullosos de nuestro país. Vamos a ver qué es la identidad nacional. La identidad nacional es un sentimiento de pertenencia a la colectividad de un estado o nación, en este caso a nuestro país, Honduras. Está construida sobre un conjunto de aspectos relacionados con la cultura, la lengua, la etnia, la religión o las tradiciones características de dicha comunidad. Asimismo, la identidad nacional como tal se basa en el concepto de nación. Es necesario contar con una nación. Nosotros tenemos a nuestro país, a Honduras, que es una comunidad de personas que comparte una serie de vínculos histórico-culturales y que habita dentro de un territorio o estado. La identidad nacional ha sido fundamental para el sentimiento de cohesión y unidad de los estados. Es la identidad nacional esos hilos que nos unen, que nos atan a este país, a todo aquello que se destaca en nuestro país y que nos hace sentirnos orgullosos de él. Elementos que conforman la identidad nacional. Tenemos primeramente el territorio. De ahí parte todo. Tenemos un país conformado por 18 departamentos, 298 municipios y una enorme cantidad de aldeas y caceríos a lo largo de todo el territorio nacional. Los símbolos patrios, esos que nos en este momento, en este mes de la patria que nos inspiran, que nos dejaron un país construido y el cual nosotros tenemos que seguir mejorando día a día. Asimismo, la música. En Honduras son los garífunas los que han trascendido más por sus ritmos musicales, que son muy pegajosos, que inspiran y que nos han dado a conocer en el mundo. También la danza. Desde el nivel pre básico se nos viene fomentando el apreciar este arte de danzar, de participar en él y de conocer una serie de danzas que se han podido rescatar en nuestro país. También otro elemento son los símbolos naturales. El venado cola blanca, la guara roja, que son representativos de la fauna nacional y así una serie de elementos más de la naturaleza que por sí son sobresalientes. Tenemos también la gastronomía, que es muy variada, muy diversa y muy rica en nuestro país. Muy importante la historia. Debemos de conocer nuestras raíces, cómo fue que surgió en nuestro país, cómo era antes, quiénes son los primeros que lo forjaron, que le dieron forma para tener la nación que tenemos hoy en día y que nosotros estamos llamados a seguirla mejorando. Pero para ello debemos seguir educándonos, formándonos. También la religión. Según la Constitución, la religión católica es la religión oficial, pero hoy en día tenemos otra serie de religiones también dentro de nuestro país. Asimismo, la arquitectura, la riqueza de la arquitectura colonial, que es herencia de ese momento histórico que vivieron los países de América y, en ese sentido, Honduras también. Tenemos también lugares arqueológicos, como las ruinas de Copán, que son herencia de una cultura ancestral, como fueron los mayas. Asimismo, la producción. Sabemos que en Honduras hay varios departamentos que se destacan por algún tipo de producción en específico. La zona oriental, Danlí, productora de tabaco. Santa Bárbara, que se destaca por las artesanías. Toda la región noroccidental y oriental por la producción de café. Así, la zona norte por la producción de bananos. La zona sur que produce mariscos. Entonces, todo eso también nos enaltece. Tenemos el idioma, el idioma español, que fue heredado, pero que lo hemos tomado como nuestro y que día a día tratamos de enriquecerlo, de mejorarlo. Los lugares turísticos también son parte de nuestra identidad nacional. Nos identificamos con cada uno de ellos. Asimismo, hay muchas acciones que fortalecen la identidad nacional y que nosotros debemos hacer e incentivar. La primera de ellas, la historia de Honduras. Todo hondureño, desde los niños, desde la educación prebásica, la educación básica, los niños y niñas de quinto grado deben conocer la historia de nuestro país. ¿Cómo nosotros abramos a nuestra familia? Pues en gran parte porque conocemos todas aquellas cosas importantes que realizaron nuestros antepasados, las generaciones que nos legaron cosas importantes que nos hacen sentir sumamente importantes en la familia, orgullosos de ella. Igual sucede con nuestro país. También la geografía de Honduras. Los niños y niñas deben de conocer la división territorial de Honduras. ¿Cuál es su hidrografía, su orografía? ¿Cuáles son las etnias que conviven en nuestro país? Entonces, conocer mucho nuestro país porque cuando se nos pregunta o nos consulta, debemos demostrar con mucho orgullo lo que sabemos de ella. En Honduras conviven siete pueblos indígenas actualmente que están esparcidos por todo el territorio nacional, como la etnia lenca, los chotís, los tolupanes, los tahuacas, los miquitos, los garífunas. También los sitios turísticos. Conocer los sitios turísticos de Honduras es una acción también que nos ayuda a sentirnos más orgullosos y a cuidar ese patrimonio que tenemos en nuestra nación. Una serie de producciones artísticas, literarias, de películas. Consumir lo nuestro. Ver estas producciones nacionales también es muy importante. Las artesanías. Por ejemplo, en Santa Bárbara tenemos las artesanías elaboradas a base de junco. Es muy importante consumirlas, usarlas. Asimismo, las artesanías de barro, las artesanías de pino, todo aquello que sea producido nacionalmente debemos de usarlo y consumirlo para también ayudar a nuestros microempresarios a que puedan prosperar y dar a conocer a nuestra nación. Honduras es muy diversa en gastronomía, ¿verdad? Entonces también no solo es consumirla fuera de casa, sino también prepararla en ocasiones especiales, en familia. La danza, que es muy importante apreciarla y practicarla, participar en los concursos de danzas. El himno nacional, que es el canto oficial de todos los hondureños. Debemos de conocerlo, cantarlo con garbo, con entusiasmo, en estas fiestas patrias. También conocer, porque ahí está toda la historia, en cada una de las estofas del himno se encuentra la historia de nuestro país. Hay que saber explicarlo, recitarlo, conocerlo muy bien y también darlo a conocer al mundo. Hay otras acciones que nos fortalecen, como la música folclórica. Hay que conocer la música folclórica de Honduras, cantarla. Hoy hay tantos medios, libros, redes sociales, donde podemos encontrar estas canciones y ensayarlas por nosotros mismos. Los símbolos nacionales. En este momento de patriotismo que estamos viviendo y que es muy particular en relación a los años anteriores, por la situación de la pandemia, pues es necesario hacer el altar cívico en casa para demostrar nuestro fervor a la patria y estudiar los símbolos nacionales. Participar en actos cívicos y culturales de nuestras comunidades, a nivel de municipios, de departamento. Tenemos que respetar la diversidad cultural de Honduras, tenemos que respetar a cada individuo, porque todos procedemos de distintas etnias en el país y que tenemos también un gran mestizaje y cada uno tiene sus propias particularidades, formas de hablar, formas de pensar, formas de caminar, etc. Hay que respetarnos entre unos y otros. Esta imagen es muy importante. Participar en campañas de reforestación. Eso contribuye enormemente al medio ambiente de nuestro país. En lo posible, visitar los sitios arqueológicos, ¿verdad? Los que lo pueden hacer y los que no, pues en un futuro uno va educándose para ello y mejorando su nivel de vida para ir conociendo a nuestro país. Las visitas a los museos. En imagen vemos la Casa Morazán en Tegucigalpa, que es un sitio que tiene toda la historia de este proceso centroamericano. También cuidar la biodiversidad, toda forma de vida, ¿verdad? No solo vegetal, animal, también la de nosotros como seres humanos. Pero asimismo hay acciones que debilitan la identidad nacional, que hacen que en vez de sentirnos orgullosos, más bien nos demeritan. Una de ellas, hace un par de semanas, semana y media por allí, un hecho acontecido en un municipio de Santa Bárbara, un grupo de pobladores que protestaban por el cierre de un eje carretero y una empresa minera envió a sus guardias de seguridad. Uno de ellos sacó un cuchillo y cortó el pabellón nacional. Estoy indigna porque no es lo que queremos. Esto viene a demeritar lo que es la identidad, ¿verdad? Esperamos que se haga justicia, que al menos estas personas que hacen esto sean sometidas a un proceso largo de formación cívica para mejorar. Hablar y escribir mal el español. Hoy en redes sociales, que lo usamos tanto, escribirlo y hablarlo mal también es una acción que demerita la identidad nacional. El avergonzarse del origen étnico de nosotros, ¿verdad? Debemos revisarnos de dónde venimos, quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y vamos a encontrar nuestras raíces indígenas, que procedemos de cualquiera de las etnias de nuestro país. El irrespeto a las leyes, a las autoridades, el ser un mal ciudadano, también el no educarnos, el abandonar la escuela, el no profesionalizarnos. Eso también nos ayuda en mucho porque en la medida que nosotros nos vamos preparando y formando más, vamos conociendo mejor y podemos ayudar a otros a enaltecer este país. Así mismo, tirar la basura al ambiente. Vemos en muchas ocasiones cómo se tira la basura en cualquier parte. Las personas, los que conducen, unidades de transporte, vehículos propios que tiran la basura en cualquier lado. Esto no se debe de hacer. Así mismo, el abuso a la biodiversidad, por pequeña que sea una forma de vida, una planta, un pequeño animalito o un ser humano. Debemos de respetarlo. Hay patrones culturales en Honduras que nos identifican como las ferias patronales que se aceleran en casi todos los municipios de Honduras e incluso en comunidades. La celebración de Navidad a través de los nacimientos, la quema de pólvora. Esto nos une en esa época del año. También la celebración de Semana Santa de diversas formas, a través de asistir a iglesias, a las procesiones, otros van a las playas, en Comayagua, que se hacen muchas obras artísticas a través de la Serrín. Tenemos también la festividad de celebración del Año Nuevo, ¿verdad? Que en Honduras, pues, todos convivimos ese momento en familia. Tenemos actividades mágico-religiosas como el huancasco, que todavía es practicada en algunos municipios de la etnia lenca. Los juegos tradicionales, que se practican desde la casa y como padres de familia, los adultos, debemos de fomentar y enseñárselos a los niños. También hay municipios en Honduras que tienen ferias de juegos tradicionales. La quema del año viejo, que es un poco más reciente, pero que también se ha vuelto algo tradicional en nuestro país. Otros patrones culturales, la quema de chimeneas en Trinidad de Santa Bárbara, es una actividad muy reciente, pero que viene tomando auge también. La celebración de los desfiles patrios, ¿verdad? Que año a año se han hecho en las principales ciudades, pero que en los últimos 10 años veíamos como en muchas comunidades rurales también. Ya se está realizando esto por un fervor cívico y patriótico. Otro aspecto cultural nuestro es la celebración de los cumpleaños, utilizando las piñatas. Las comidas típicas, cada una en cada época, en cada festividad, también son muy utilizadas. Es un patrón cultural de los hondureños. Los festivales nacionales destacan. El Festival Nacional de la Papa, el Festival Nacional del Choro y el Vino, el Festival Nacional del Maíz y así otros más que se celebran en todo el país. El ir a visitar las playas. Yo creo que muchas familias de Honduras lo han hecho o lo hacen o tienen esa idea de ir un día a la playa también, ¿verdad? Porque es algo muy bonito que tiene nuestro país y que como hondureños es un recurso nuestro que debemos utilizar. Otras actividades que son muy tradicionales, la celebración del Domingo de Ramos, lo que son el Miércoles de Ceniza también, que son muy concurridas por la Feligresía Católica de Honduras. En conclusión, podemos decir que la identidad nacional es el sentido de pertenencia que un pueblo siente a una nación por el hecho de compartir una serie de rasgos o elementos, como ser un pasado común, que es una historia compartida, símbolos cívicos y nacionales, y un territorio, y en ocasiones una lengua y una religión, así como otros elementos culturales como mitos, creencias, costumbres, leyendas, tradiciones y creaciones artísticas y culturales. Así es que ahora es el tiempo de ustedes, llevo la hora de la tarea. De acuerdo a las posibilidades que tienen en casa, con la ayuda de los padres u otros familiares, van a realizar y practicar en su hogar uno de los siguientes elementos o actividades de la identidad nacional. Se presentan cuatro propuestas. Ustedes van a desarrollar una de ellas. La primera, elaborar un juguete o juego tradicional y practicarlo. A manera de ejemplo, un trompo, un ronron, el que ustedes conozcan, el que se les facilite. Número dos, aprender y cantar una canción folclórica hondureña. Número tres, escribir una poesía a la identidad nacional, en base a lo que hemos conocido el día de hoy. Cuatro, elaborar el altar cívico y colocarlo en un lugar visible de nuestro hogar. Ustedes deciden cuál se les facilita más realizar en su hogar. Hay que recordar siempre las medidas de bioseguridad para que nos mantengamos sanos, en casita siempre. Recordar usar mascarilla, lavarse la mano constantemente, el uso de gel, todas esas actividades que ya quedaron para usar de hoy en día. Agradeciéndoles por la atención a esta sesión de aprendizaje. Los espero. Hasta la próxima. ¡Gracias!